Hebreos 11 1 dice es pues la fe la Certeza de lo que se espera la Convicción de lo que no se ve la Escritura dice en el original la Convicción de las realidades que no se Ven pero que no se vean no quiere Decir que no sean realidades son Realidades no las veo pero es una Realidad nosotros no vemos el oxígeno Pero no lo respiramos Estamos respirando una realidad que No vemos pero nos funciona que te Quiten el oxígeno y vas a ver Qué pasó aquí no lo ves pero lo Sientes hay realidades que no se ven Ojo realidades que no se ven que no Veas algo no quiere decir que eso no Sea real es real y dice acá porque por La fe o por ella alcanzaron buen Testimonio de los antiguos por la fe Entendemos haber sido constituido el Universo por la palabra de Dios de Modo que lo que se ve fue hecho de lo Que no se veía di conmigo lo que voy a Ver vamos será hecho de lo que no se ve Cuando nosotros creemos que se puede Entonces activamos una parte de nuestra La mente que empieza a buscar el cómo se Puede dice por la fe entendemos esta Palabra entendemos en el original Significa ejercitar la mente cuando Nosotros decidimos creer que si se puede Pon atención acá que si se puede entonces Estamos entendiendo por fe y la gente Que entiende por fe activa una parte en su Mente que los que no creen no logran Activar Pon atención acá cuando tú entiendes por fe El centro cerebral del habla controla el Resto de los centros cerebrales de todo tu Cuerpo Tú te sientes como hablas actúas como Hablas porque cree que los equipos cuando Van a salir a un campeonato repiten cosas Hablan cosas dicen cosas salen al segundo Tiempo pegan la famosa remontada y todo el Mundo se pregunta qué les habrá dicho el Entrenador Algo pasó en los lockers algo pasó en los Camerinos algo pasó en ese momento que los Cambió y son los mismos jugadores Siendo tú el mismo jugador que te das por Derrotado en el primer tiempo te quiero Contar que vas a tener la remontada en el Segundo tiempo si tan solo escuchas la Palabra incorruptible de Dios y la crees La gente que le mezcla fe a lo que Escucha tiene otro entendimiento Y la paz que sobrepasa todo entendimiento El entendimiento de todos los hombres más No el entendimiento de la fe Si yo de verdad creo que el universo fue Hecho por la palabra que no puede ser Hecho por la palabra quiero que notes lo Que Jesús nos va a enseñar acá entonces Viene acá hebreos dice la palabra es viva Y eficaz la palabra es incorruptible no Debo hablar cosas corruptas de volar que De forma incorruptible lo mejor que podamos Estamos de acuerdo y entonces dice en el Verso 18 Mateo 13 que en 19 cuando Alguno oye la palabra del reino y no la Entiende no la entiende por medio de la Fe Viene el malo y arrebata lo que fue Sembrado en su corazón este es el que Fue sembrado junto al camino y ese malo Dice otra versión es el diablo mismo Entonces nota lo que te voy a decir Viene las aves del cielo o el diablo y Se roba dice la escritora se roba o Arrebata la palabra entonces di esta Declaración quiero que hagas esta Declaración di conmigo la palabra de Dios es incorruptible pero robable Ya vieron el problema o no tú tienes Una palabra que Dios te dio incorruptible Pero cuando no le mezclas fe se vuelve Robable Vienen las aves dice y se la roban se la Llevan viene el diablo y la arrebata Entonces teniendo tú una incorruptible De qué te sirve si ya no la tenés tú se La llevó el diablo Entonces el hecho que sea así de Poderosa la palabra viva y eficaz Incorruptible lamentablemente robable Cuál es el problema de cuando el Satanás mismo te roba la palabra es Que robarte la palabra no es que se te Haya olvidado A veces estamos más interesados en saber En qué capítulo y qué versículo está que En creerla Cuando no la creo aunque la retenga en la Mente natural no ha pasado a la mente Espiritual o no reside en la mente de Cristo que él nos dio sino sigue Residiendo en la mente natural normal Dios nos dio la mente de Cristo en esa Mente reside el entendimiento por fe por Eso te decía cuando entendés por fe hay Otra mente que te empieza a funcionar que No funciona en los demás funciona solamente Cuenten los que Piquen ahí Música 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 Música